...al estado inorgánico, ¿no? Y esto ya... O sea, esta teoría explica por qué los seres vivos humanos finalmente, ¿no? Porque la función de la muerte es tan fuerte que a pesar de toda la lucha de ser vivo y de toda la evolución y de milenios y milenios de evolución, la muerte domina, ¿no? Domina las vidas, ¿no? Entonces, bueno, esto puede más destruir la etapa como depresiva en la que, bueno, la pulsora, la negra, pues no dejar de sentir, no dejar de vivir ciertamente, pues, en el plano imaginario, ¿no? Digo, la poesía también sirve para proyectar inquietudes de este tipo, ¿no? Y la, digamos, este... La poesía, el tono a la muerte es una tradición muy grande, que, si bien...